Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente a tu programa Minería Responsable. Hoy día queremos presentar, y primero que nada, más que presentar, a Valentina Varela, quien es cofundadora y gerente de Empresas Boens, a quien le damos la bienvenida a nuestro programa, Valentina. Gusto de tenerte acá. Muchas gracias, mucho gusto también, para mí. Valentina, además de darte la bienvenida, también te queremos dar la gracia a Boens, porque a partir de hoy día, Empresas Boens está auspiciando nuestro programa Minería Responsable. Espero que por mucho tiempo. Así va a ser. Así va a ser. Oye, Valentina, entremos un poco en materia, y para que la gente que nos está viendo en la casa y escuchando en la radio, cuéntanos un poco qué es Boens. Mira, Boens es una empresa chilena con muchos partnerships en Alemania, y Boens se dedica a dar soluciones de tratamientos de agua. Damos una solución completa, desde la perspectiva del tratamiento de agua, como también si hay obras civiles, todos los alcances. Nosotros brindamos una solución. Oye, ¿cuáles son las fuentes de agua potable hoy en Chile, por ejemplo? En Chile, hoy día tenemos agua de cordillera, tenemos agua subterránea, agua de desalación, y también tenemos lo que son los efluentes de la ciudad. Ahora, Valentina, ahí claramente, ciertamente, es sabido que tenemos un problema con el tema del agua, y más aún en la minería, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuál crees tú que es la solución para este problema que estamos teniendo? Te insisto, no tanto a nivel minería, sino que a nivel país, digamos. Sí, mira, se habla mucho de la crisis hídrica, pero tenemos la misma cantidad de moléculas de agua desde hace 40 billones de años atrás. O sea, la molécula de agua no cambia. El problema de la crisis hídrica es la disponibilidad del agua, en qué forma está, si está apta para consumo, y dónde se encuentra. Porque los países se han ido desarrollando, y quizás donde tú te encuentras ubicado no vas a tener el acceso al agua. Entonces, se dice que los grandes problemas van de la mano con el desarrollo de los países. A medida que los países se van desarrollando, se produce la escasez. A eso también tenemos que sumarle la crisis climática que tenemos. Y la solución, yo diría, la más certera que tenemos hoy en día para este problema de la crisis hídrica es el reuso de agua y la desalinización. Tú tocaste un punto importante que quisiera que lo desarrolláramos y nos explayáramos un poquito más. ¿Se puede reusar el agua? El agua se puede reusar desde cualquier punto en que tú la encuentres. O sea, podemos reutilizar agua, aguas negras que se llaman, de la ciudad. Podemos reutilizar agua del exiviado que se llama, que es el percolado que queda de la basura, por ejemplo, en un basural. Se puede reutilizar esa agua, se puede reutilizar agua en la minería, se puede reutilizar agua en diferentes procesos de la industria. El tema es cuánto nos cuesta reutilizar esa agua. ¿El costo es muy alto? El costo, yo diría que el costo más alto es el del exiviado. Y luego el costo más accesible está siendo el reuso y la desalinización. Por eso que hoy en día el reuso y la desalinización son el futuro. Demás. Ahora, Valentina, con todo lo que tú me has comentado, yo creo que ahí es donde toma tanta fuerza Boens. Porque ustedes hoy día son una empresa líder precisamente en temas de tratamiento de agua, ¿no? Así es. Nosotros nos dedicamos, estamos dándole mucho foco a lo que es el reuso del agua. Y la tendencia mundial va hacia eso, empresas grandes, por ejemplo, como Coca-Cola, que tienen la campaña Gota a Gota, que significa por un litro de producto que se ocupe un litro de agua. Ellos quieren llegar a eso. Y eso es lo que se llama Water Positive. Es decir, tratar de producir lo mismo que tú estás consumiendo. Esa es la tendencia mundial que se quiere lograr. Y yo creo que en el caso de Latinoamérica y Chile estamos bien desarrollados, pero aún nos falta, nos falta. Yo te diría que también nos falta lo que es la normativa. La normativa no va tan rápido de la mano como son los contaminantes. Ahora, ¿en qué incide? Porque ese es otro gran punto, el tema de la normativa. ¿En qué incide la normativa en la implementación, por ejemplo, de procesos de desalinización o de tratamiento de aguas, digamos? Mira, te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, si tú buscas en internet, por ejemplo, contaminantes en el río Ebro, contaminantes en el río de la Plata. La Universidad de Chile hizo estudios en el río Mapocho y se han encontrado trazas de cosméticos, ibuprofeno, cocaína, viagra. Entonces, tú te das cuenta que el agua que estamos tomando ya tiene lo que se llama contaminantes. Exacto. Ya viene con contaminantes porque el mismo desarrollo de las ciudades ha hecho que el agua que estamos tomando ya viene contaminado. Y hay estudios en que se han analizado, por ejemplo, frutas, animales y vienen con trazas también de microplástico. Exacto. Oye, tú tocaste recién, Valentina, un tema que no quisiera dejar pasar, que tenía que ver con la desalinización. Que también es un tema súper importante en la minería porque gran parte de la gran empresa minera está trabajando o está integrando este tema de la desalinización en su proceso productivo. Ahora, ¿cuál es el costo de la desalinización? Mira, el costo de la desalinización habla de 5 a 3 kilowatts por metro cúbico. Es simple para la gente que no está mirando la casa. Es simple, es simple. Y, por ejemplo, para hacer un bidón de agua, un bidón de agua de estos que venden diferentes emprendedores o empresas que venden agua envasada, se consumen hasta 35 kilowatts por metro cúbico. Entonces, tú dices, la desalación, ¿es tan cara? No es tan cara. Es cada vez más asequible porque se han ido desarrollando tecnologías de membrana, tecnologías de tratamiento que van haciendo más asequible cada vez más la desalinización. Ahora, en este contexto de desalinización, Bowens también tiene relevancia, digamos, en el mercado minero porque ustedes están trabajando con desalinizadoras. Sí, actualmente nosotros nos dedicamos a diseñar el traje a medida, le llamamos. Ya, cuéntame, eso es importante, el traje a medida. El traje a medida es la solución para cada aplicación. Si estamos en minería, si es agua de relave, si se necesitan regar caminos y recuperar agua de industria, agua de proceso, nosotros lo podemos hacer. Podemos recuperar esas aguas a través de diferentes tecnologías. Contamos con medias filtrantes para absorber, por ejemplo, metales pesados en el agua. Luego lo podemos tratar con diferentes tecnologías como son ultrafiltración, osmosis inversa, ultravioleta, ozono para oxidación avanzada, etc. Oye, qué interesante. Ahora, ¿cuál es, no sé, tu perspectiva, tu opinión respecto de cómo nos perciben a ustedes, a Bowens, en este mercado minero? Yo he escuchado, he hablado, bueno, por el tema del trabajo de uno, por la pega, digamos, la muy buena impresión que tiene el mercado minero de Bowens. Pero, ¿cuál crees tú que es ese elemento diferenciador que tiene Bowens respecto de la competencia, digamos? Primeramente, lo que te decía, nosotros hacemos el traje a medida, nos involucramos con el cliente, nos involucramos en su proceso, entendemos cuál es su dolor y trabajamos en conjunto con ello la solución. Y luego estamos ahí para capacitarlo y para darle el apoyo durante todo el desarrollo del proceso. Es por eso que nuestros clientes siempre vuelven. Claro, claro. La impresión queda así que tienen, de todas maneras vuelven, digamos. Eso está claro. Yo eso lo, te insisto, eso yo lo he conversado con gente en la minería y efectivamente tienen muy buena opinión de Bowens. Ahora, respecto de un tema que también hoy día es súper atingente y que está siempre en la palestra y que tiene que ver con la economía circular. Desde la perspectiva de una empresa chilena, ¿qué significa este tema de la economía circular? Mira, la economía circular es una palabra muy amplia, pero que conlleva el tener conciencia y responsabilidad en todos los procesos productivos. No solamente cuando tú estás utilizando y cuando tú también estás desechando. Y nosotros, en nuestra especialidad, que es el agua, es donde podemos contribuir más a la economía circular, que es con el reuso del agua de proceso. Que eso es vital, ¿eh? Eso es vital, porque mira, el agua es vital para todo. Chile es un exportador de agua. Y tú me podrías decir, ¿pero cómo Chile exporta agua? Claro, para hacer un kilo de pasta de tomate se necesitan 14 litros de agua para producir. Chile es un exportador de fruta, vinos, pescados, etc. Y para todo ello se necesita agua y somos exportadores de agua. Entonces yo creo que tenemos que cambiar la mentalidad y pensar, a ver, si somos exportadores de agua, tenemos que hacer algo para cuidarla. ¿Te fijas? Entonces, ¿cómo se entiende de repente cuando dicen que hay escasez de agua en Chile? Tenemos escasez de agua y tenemos que preocuparnos, porque nosotros exportamos agua, como te decía, y si baja la exportación, bajan los ingresos de las personas, baja el trabajo y ahí estamos en problema. Ahora, ¿cómo crees tú que hay, a propósito de esta escasez de agua, no es cierto, ¿hay alguna forma de dejar de depender de la lluvia, por ejemplo? Porque como que uno piensa que si hay lluvias, neteamos y no va a haber escasez de agua, por ejemplo. Mira, los expertos dicen, yo no soy experta en meteorología, pero el calentamiento global está visible. Y ahí hay un problema. Y es muy difícil, yo creo, poner en la balanza, porque si bien a lo largo de la historia, desde la revolución industrial hasta ahora, el ser humano ha crecido y se ha desarrollado y cada vez podemos vivir más. ¿Pero a qué costo? El costo del desarrollo ha hecho que cada vez contaminemos más el planeta y con ello las aguas también. ¿Te fijas? Entonces, si yo pudiera retroceder en el tiempo y estuviera en una caja mágica, yo creo que donde me preocuparía más sería en la educación. ¿Es el punto de inflexión? Ese es el punto de inflexión para mí, por lo menos. Yo creo que tenemos que educar a nuestros niños porque nosotros ya estamos en este progreso, ya somos un mundo subdesarrollado, tenemos el problema de la escasez, está el calentamiento global que también es producto del desarrollo y yo creo que en la educación hay una clave ahí. Ese es el punto que hay que desarrollar. Sí. Oye, quería pasar a otras preguntas que tengo acá, pero hay un tema que es súper importante que tiene que ver con las comunidades, donde están las faenas mineras. Ustedes también están presentes en estas faenas con el tema del reuso de las aguas y la desalinización. Te quiero dejar esa pregunta hecha porque vamos a tener que ir a un pequeño corte comercial y a la vuelta espero que me contestes esta pregunta. ¿Te parece? Me parece. Vamos entonces a un pequeño corte comercial. Somos Ava Montajes. Resaltar y posicionarnos en mercados tan gravitantes como ingeniería, construcción, montaje en la gran minería y plantas químicas. Somos Ava Montajes. ¡Suscríbete al canal! Agricultura es parte de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de Santiago 2023. Sigue una cobertura diaria con el desempeño del Team Chile, el medallero y la agenda del día. Toda la acción de este evento deportivo en Radio Agricultura, Agricultura TV, Agricultura.cl y a través de las redes sociales en Instagram y TikTok. ¡La emoción de los Juegos se viven en Agricultura! Bueno amigos, seguimos entonces haciendo minería responsable desde los estudios de Agricultura Televisión y recordarles que estamos con Valentina Varela, ella es cofundadora y gerente de Empresas Boens. Valentina, antes de ir a esta pequeña pausa comercial, te dejé hecho una pregunta respecto de las comunidades que están adyacentes a una faena minera y tengo entendido que ustedes como Boens también están presentes en este tipo de comunidades. Cuéntanos un poco respecto a esa experiencia. Mira, la experiencia que tenemos, hemos desarrollado soluciones portátiles, móviles, para campamentos mineros, campamentos de 54.000 personas. ¡Eso es súper innovador! Sí, y es la manera de, si tú piensas en un campamento, así como un campamento de un ejército, el corazón del campamento es el agua. Porque sin agua no tienes cómo preparar alimentos para el ejército o en una minería para los trabajadores, es la base de todo el agua. Entonces estamos presentes ahí y entregamos soluciones modulares, es decir, la entregamos placa en play en contenedores con aislamiento para alturas, en el caso de mineras con diferentes temperaturas, digamos, y estos campamentos son modulares y alrededor de ellos se pueden modular también lo que son baños, cocinas, para poder proveer a los trabajadores. Oye, pero qué interesante, yo te insisto, yo creo que esto es innovación pura, digamos. Sí. Porque tú llevas una planta desalinizadora, ¿estoy bien? Sí. Y la llevas a una faena que está, no sé, para 3.500. Exacto. Y tú ahí procesan el agua, digamos. Así es. Y también nos preocupamos, como te decía, la solución es completa, porque no solamente hay que instalar el sistema de potabilización, sino que también nos encargamos de toda la impulsión de esa agua hacia la planta en sí. Oye, ustedes tienen, lo que estábamos conversando fuera de cámara, ustedes tienen también una experiencia que yo creo que sería importante comunicarla, Valentina, a propósito de estos módulos, ¿no? En el sur ustedes tuvieron, tienen una experiencia bien interesante, digamos. Sí, en el sur hay una emergencia permanente. Entonces, emergencia permanente digo porque están las islas al sur de Puerto Montt, Chiloé, etc. Que esas islas les llega agua a través de barcos. Oye, pero eso es muy curioso, porque uno puede pensar que la escasez de agua es solamente en el norte, en relación al desierto y tal. Pero en el sur uno dice, no, en el sur le sobre el agua. Claro. Pero no es así, parece. No es así. Y además que, sobre todo en las islas más pequeñas, donde ellos pueden tomar agua también, están contaminadas las aguas. Porque sus propios sistemas descargan en el mar. Entonces, cuando tú vas a tomar esa agua, la toma cercana, la descarga. Entonces, la mejor manera de tener un agua segura es instalar un sistema de tratamiento de agua, ya sea con la desalinización, en el caso del mar. Y nosotros desarrollamos unos sistemas portátiles de emergencia que fueron financiados por el gobierno regional de los lagos, para la UNEMI. Y estos sistemas eran unos carros de arrastre y funcionaban con paneles solares. Además. Además. O sea, 100% ecológicos. Y también hemos desarrollado en diferentes caletas del norte de Chile, plantas desalinizadoras con paneles solares fijas, para comunidades, por ejemplo, pescadores, y eso genera puestos de trabajo. Y eso es tecnología e innovación, insisto en el concepto, de Boeing. Así es. Así es. Estamos siempre viajando, mirando, observando en el extranjero cuál es la última tecnología. Y tenemos muy buenas relaciones con diferentes países como Alemania, Estados Unidos, Israel. Y tenemos muchos partnerships. Y con ellos podemos intercambiar ideas, ver qué es lo que está funcionando, de qué mejor forma, porque las tecnologías existen y hay que compartirlas. Claro, el tema está en cómo ir a buscarlas e implementarlas. Ahora, ¿la implementación les ha sido complicada? Porque aquí en Chile de repente como que todo es complicado. Mira, la implementación siempre es complicada cuando tienes que meterte la mano al bolsillo. Ya. Pero lo que hay que demostrar es que la inversión se va a recuperar en el tiempo. Y que vas a disminuir, como dicen en la industria, el OPEX. Valentina, acabas de hablar tú de las familias, de que no hay agua en el sur, o el agua no es potable, ¿cierto? Así es. Yo te voy a hacer una pregunta que es desde la ignorancia, así que perdóname por la ignorancia. No. ¿Se puede ocupar agua de alcantarilla, por ejemplo, para que una familia la pueda tomar, para que sea bevestible, digamos? Es absolutamente afirmativo, sí se puede. Sí se puede. No sé si la legislación no va de la mano, no lo permite, pero sí se está haciendo. Y se está haciendo en muchos países. Acá en Chile sí se hacen algunas, algunos efluentes son tratados y se vende como agua industrial. Y esa debería ser la tendencia cuando hablamos de qué es lo que viene ahora, de dónde vamos a sacar agua si no llueve. Tenemos que pensar en el rehuso y la desalinización. Son las dos únicas fuentes de agua para el futuro. Porque fíjate que yo hace un tiempo atrás en una entrevista conversaba y yo no tenía idea, en realidad. Dicen, ahí me contaban, que un 80% del agua potable que se consume en antofagasta es producto de las plantas desalinizadoras. Yo no tenía idea y el 80% es harto. Es harto. ¿Y tú sabes dónde se creó la primera desaladora en el mundo? No. En antofagasta. Ah, sí. Ah, sí. En 1800, si no me equivoco, 52 o 57. ¿1800? Sí. Buen dato, no tenía ni idea. Sí. Y fue en Chile. Y fue en Chile. Y somos un registro mundial. Nosotros estamos muy avanzados, pero tenemos que, todavía yo creo que falta más. Hablaste recién, hablaste de permisos. A propósito de lo que te comenté yo del agua que se usa de alcantarilla. ¿Hay problema con los permisos? Mira, yo creo que la ley o la normativa no ha avanzado tanto como la tecnología. No van de la mano. Piensa tú que hoy en día tenemos normativas que se le dan una pincelada de vez en cuando para actualizarlas, pero la verdad es que el mundo va mucho más rápido. O sea, el COVID llegó, lo que te contaba de las aguas contaminadas, con microplásticos, con ibuprofenos, viagras, cosméticos. Pero eso no va de la mano de la legislación aún. El desarrollo del mundo va mucho más rápido. Vamos un par de pasos adelante respecto. Sí, sí. Yo te diría que falta ahí un poco, hay que hacer un llamado a que podamos ponernos al día con eso. Yo creo que estamos muy al debe con la normativa. Valentina, hay una pregunta que tiene que ver con el agua que se desala, ¿cierto? Es posible hacer esto con energía solar y ahí ya entramos a una cuestión 100% ecológica, digamos. Sí, es posible. Es posible hacerlo con paredes solares. Nosotros hemos diseñado varias plantas con sistemas solares, con recuperadores de energía para hacerlo más eficiente. Y es posible. Y es posible tanto para la minería como para la agricultura. Porque, por ejemplo, en la agricultura tú no necesitas usar el 100% de esa agua desalada. Tal vez pueda ser una receta, una mezcla de agua con un poco de algún efluente y lograr una mezcla que te sirva dependiendo del cultivo. Bueno, ustedes no solamente están con una presencia fuerte en minería y de mucho prestigio por lo demás. Además, ustedes están en temas como la agricultura también, digamos. Sí, estamos muy involucrados en la agricultura y ahí estamos haciendo un gran trabajo de reuso. De reuso. Mira, países como España, por ejemplo, son casi número uno en lo que es desalación para la agricultura. El 21% de agua desalada de España se ocupa para la agricultura. Y es lo que te decía, la agricultura estamos exportando agua, finalmente. Oye, pero qué interesante. Y efectivamente el agua, como es un recurso tan escaso hoy en día, lo que hace Pobens en definitiva es optimizar este recurso, ¿no? Efectivamente. Estamos tratando de ocupar la mayor tecnología posible al menor costo porque a la vez tenemos una tarea muy compleja. ¿Cuál es? La tarea más compleja es que siempre quieren que el agua sea más barata. Imagínate tú que Netflix cuánto subió los precios y aún vende más. Ahora, Disney subió los precios y permanece lleno. Pero sin embargo el agua, que es lo que más necesitamos, necesitamos que cada vez cueste menos. Exacto, pero ahí es como que se pone más difícil. Hay una gran tarea porque la termodinámica es una y tenemos que ver cómo lo logramos. Exacto. Ahora, ¿ustedes cómo se están relacionando con...? Yo sé que ustedes tienen mucha tecnología alemana. Sí. Pero quizás, no sé, esta es una pregunta, la tecnología israelí parece que es como la de punta, ¿no? También. ¿Sí? Sí, sí, los israelitas también. ¿Ustedes cómo están ahí? ¿Están también adquiriendo ese tipo de tecnología también desde Israel? También estamos trabajando con ello para optimizar las plantas ya existentes. Estamos utilizando tecnología. Mira, estamos haciendo una economía circular, diría, con esto. Porque nosotros cuando, por ejemplo, en minería ya tienen un sistema instalado, yo creo que somos los únicos en Chile que estamos haciendo un upgrade de la instalación existente y haciéndole un overhauling y un mejoramiento. Extraordinario. Oiga, estamos a unos par de minutos de terminar este capítulo, pero no me quiero ir sin, primero que nada, felicitarte porque sé que te vas ya, en estos días te vas a Berlín, nada más y nada menos a recibir un premio. Así es, sí. Cuéntanos en un minuto y medio de qué se trata este premio. Mira, en realidad fui invitada a la celebración de los 25 años de un programa que organiza el Ministerio de Economía y Medio Ambiente de Alemania. Es un programa que se hizo para gerente y justamente es para estrechar las relaciones comerciales entre Chile y Alemania. Perfecto. Yo te decía que lo más importante es tener partnership afuera y ver qué es lo que están utilizando afuera y para ello yo considero que Alemania es un excelente partnership. Bueno, y usted va nada más y nada menos que recibir un premio de allá a Berlín, incluso vas de ponencista. Sí, voy a un panel de economía circular en donde tenemos que, voy representando a Chile y contar qué estamos haciendo acá. Extraordinario, te reitero, mis felicitaciones Valentina, un orgullo, un orgullo para Chile, un orgullo para Minería Responsable tenerla acá con nosotros y más aún tenerla de auspiciador de este programa. Así que reitero mi agradecimiento, espero que a la vuelta de Berlín nos cuentes cómo fue tu experiencia y bueno, sigamos haciendo Minería Responsable con Boens. Ha sido un gusto y bienvenida nuevamente a Minería Responsable. Muchas gracias. Estamos en contacto. Gracias, adiós. Amigos, eso ha sido todo. Hoy día estuvimos con Valentina Varela, cofundadora y gerente de empresas Boens. Esto ha sido Minería Responsable desde acá desde los estudios de Agricultura Televisión. Minería Responsable desde acá desde los estudios de Agricultura Televisión. ¡Gracias! Minería Responsable desde acá desde los estudios de Agricultura Televisión.